La semana más importante de todos los años es la Semana Santa. En algunas partes la llaman la Semana Mayor. Y es Semana Santa o Semana Mayor sencillamente porque celebramos los misterios centrales de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La Semana Santa es un tiempo especial de gracia en la que al celebrar la Pascua del Señor, pues renovamos nuestra vida de hijos de Dios, nuestra vida de bautizados. La Semana Santa es el preludio del tiempo pascual y para ello nos hemos ido preparando durante la cuaresma. La cuaresma no es solamente para prepararnos para la Semana Santa sino también para la Pascua, que es el periodo más importante para todos nosotros cristianos en cada año, en cada año litúrgico. La Semana Santa empieza oficialmente el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. Sin embargo, en Venezuela, por la religiosidad popular y también un poco por la tradición religiosa que se tiene, ya el viernes antes del Domingo de Ramos, se tiene el Domingo de Dolores, en el cual se recuerda el dolor de María que acompaña a Jesús en la pasión. Pero el Domingo de Ramos es el día primero de la Semana Santa, en el cual nosotros conmemoramos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y por eso bendecimos los ramos, bendecimos las plantas que se utilizan para aclamar la gloria del Rey que entra triunfante a Jerusalén. El lunes, martes y miércoles santos son tres días también dedicados a la oración, a la reflexión, y que en el imaginario religioso venezolano, con su religiosidad popular, conmemora tres momentos importantes de la vida, de la pasión, de la muerte del Señor. El lunes santo, Jesús atado a la columna. El martes santo, la humildad y paciencia del que ha sido golpeado y maltratado. Y el miércoles santo, en Venezuela se suele tener la celebración del Nazareno. E incluso muchas personas que se adhieren al sufrimiento del Nazareno para dar gracias a Dios por algún beneficio recibido, se visten con la túnica morada del Nazareno. Pero en la Semana Santa hay tres días muy importantes, y por eso se llama Triduo Pascual. El jueves, el viernes y el sábado santo, con el domingo de resurrección unido. El jueves santo, en la mañana se suele tener los templos cerrados porque se preparan para la celebración de la tarde. Y el jueves en la tarde se tiene lo que se llama la misa que conmemora la cena del Señor, donde se instituye la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor. Por otra parte, ese día también se realiza el gesto del lavatorio de los pies para recordar la humildad y el servicio del Señor. Ese día también, al terminar la Eucaristía, se lleva la Eucaristía, las hostias consagradas, a lo que se llama el monumento, para la veneración, la adoración de los fieles. Y esas son las hostias que se van a utilizar, o van a emplear, o van a consumir el viernes santo. Porque el viernes santo no hay Eucaristía para honrar, precisamente, la muerte del Señor. El viernes santo, en la mañana, se suele hacer en muchas partes, pues oraciones, vigilias de oración. Y en la tarde, hacia las tres de la tarde, generalmente, en todas nuestras parroquias, se conmemora la muerte, la pasión, muerte del Señor. Y se hace la adoración de la cruz, el signo victorioso de Cristo en la cruz. Después, en la noche, muchas veces, en muchas parroquias, se suele tener la procesión del santo cuerpo, para conmemorar que el Señor ha muerto y se lleva al sepulcro. El sábado santo no se tiene ninguna celebración durante el día. En algunas partes, se emplea la mañana y la tarde para algún retiro, o para alguna predicación de lo que se llama los misterios del silencio de María. Pero en la tardecita, ya al final de la tarde, principio de la noche, se tiene la vigilia pascual, que conmemora la destrucción de la oscuridad, de la muerte, con la luz del resucitado. Y es una de las celebraciones más hermosas, más bonitas, de la Semana Santa y de la Iglesia en general. Allí se leen diversas lecturas del Antiguo Testamento. Se enciende el sirio pascual, se bendice el agua, se renuevan las promesas bautismales, y se vuelve a cantar el gloria como himno de triunfo, de alabanza a la Santísima Trinidad. Y esta misa de la vigilia pascual, pues, inaugura ya el tiempo de la Pascua, y por eso volvemos a cantar Aleluya. El domingo de Resurrección, es el primer domingo de Resurrección de Pascua, el primer domingo de ese tiempo de la Pascua, también se conmemora la Resurrección del Señor, con las lecturas, con la renovación también de las promesas bautismales, y sobre todo, con la alegría de la Iglesia. Eso es, en síntesis, lo que solemos celebrar en la Semana Santa, que, repito, es la semana más importante de todos los años. La Semana Santa no termina el Viernes Santo, termina el Domingo de Resurrección. La Semana Santa de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, entonces es ese periodo de tiempo en el que, con nuestra oración, con nuestro ayuno, con la práctica de la caridad, con la reflexión, con la lectura de la Palabra de Dios y la participación en la liturgia, nosotros celebramos el misterio central de nuestra vida cristiana, como es la Resurrección del Señor. No es un tiempo de vacaciones. Mucha gente piensa que es un nuevo estilo de vacaciones. Mucha gente, a lo mejor, se escapa. Mucha gente, a lo mejor, utiliza la Semana Santa como si fuera una especie de fiesta pagana, y sin embargo, no lo es. Es la fiesta, es la celebración, es la conmemoración de los misterios centrales de la fe. Y si bien no hay trabajo en esos días, no es solamente para descansar, sino para poder participar más activamente en la Pascua, es decir, en el misterio de la Pascua del Señor. Ustedes y yo todos estamos invitados a disfrutar esta semana, la semana más importante del año, con alegría, con entusiasmo, con fe, en el nombre del Señor Jesús, que si bien murió, también resucitó para hacernos a nosotros nuevas criaturas, hijos de Dios. Que Dios nos bendiga y que podamos el domingo de Resurrección cantar Aleluya, Aleluya, el Señor ha resucitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!